¿Querés agua de la que tengo yo? Mirá ¿La rica es agua? Que sé, eh ¿Ahora sabés el agua que van a tener acá? ¿Como esta agua potable? ¿Como esta agua mineral? ¿Como esta agua? Eh, che, ¿cuánto tomaron ya? Mucha se me parece ustedes, eh ¿La rica el agua? ¿Viste? No tiene gusto a nada Así tiene que ser el agua, no tiene que tener gusto a barro No tiene que tener gusto a nada ¡Ajá! ¡Uy, pa, que se cae! ¡Uy, esa tapita me dámelo a mí! A verá Ahí está Ahí está Ahí está Así van a tomar el agua ustedes Clarita, sin gusto No les va a hacer mal Lesslie Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está